Hoy me veo de la orca, de la orca, me veo del orto Bienvenidos babies a un nuevo video de mi canal Uuuuh Bueno, la Cecilia me va a acompañar porque tengo que ir a sacar unas impresiones que son para un trabajo De la U Adentro Adentro Es un buen trabajo de la U Afuera Y... Acompañennos Ya está por llegar el dodo En cualquier momento La verdad es que hoy día amanecí más o menos nomás Me sentía un poco de caída Pero todo bien, sabí Así que me voy a subir al auto ahora, espérenme Ay, ahora venía el mapa al revés Ah, chuta Tenía el teléfono al revés Chuta Ya, entonces vamos a ir a la imprenta a buscar mi trabajo, o sea, a imprimirlo Voy a imprimir dos de cada uno, sí, en verdad son tres, pero voy a imprimir seis Por si me equivoco, porque tiene que quedar bien doblado, todo bien hecho ¿Sabes eso? Obviamente Está bueno el chicle Sáquense la mascarilla chica, miren como estoy yo con la mascarilla Oh No, pues que... El doctor me dijo que era pésimo Es que la mascarilla, con la mascarilla uno respira todo el dióxido de carbono que... Eso me dijo que el doctor me dijo que estáis respirando tu mía Sí, pues A tal cual Sí, pues Ya el uno ya no... No, sí Y no sé, de ahí vamos a ir a... quizá tomando un helado Y vamos a pasar al súper A comprar avena y no sé qué otras cosas que me dio mi mamá Ay, 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 mi brazo Está bueno Sí, mucho Y eso es por si que acompañennos en esta travesía Sí Ya llegamos a la imprenta Cuando tengan las cosas y lleguen a la casa les voy a mostrar cómo quedaron las cositas Ojalá que salga todo bien Porque había una imprenta acá, había otra Pero no hacían nada de lo que yo necesitaba Y aquí llamé por teléfono y me dijeron que hacían todo lo que yo necesitaba Así que nada, pues Aquí vinimos Si sale bien todo, la voy a recomendar Unos momentos después No te cuento, me fue como el orto Eh, necesito yo llevar el papel Aquí en Villa Alemana, un pueblo Un pueblo ¿Dónde mierda voy a encontrar papel cuché, weón? Pero vamos al portal Ya Vamos a ir a una librería donde se supone que tienen papeles y todas esas cosas Pero me da rabia igual porque El chico me dijo que me había especificado Sí Pero no Yo le pregunté si tenía papel de 80 de gramaje Y me había dicho que no Que si yo quería de 80 que llevara el papel Entonces él me dijo que tenía 130 Y yo dije ya, 130 nomás Y vine porque me dijo Oye, yo te dije Que tenías que tener tu propio papel Y yo sé como, loco, whatever Así que vamos a buscarlo nomás Pues ojalá lo encontremos Qué rabia Nada Ninguna librería Tiene acá en Villa Alemana lo que necesito Así que nos vamos a pegar un pique raudo y rápido ¿Puedo sacar una foto contigo? Así es Bueno, la cosa es que a cambio Alemana no hay nada de lo que necesito Nos vamos a pegar un viaje rápido, rápido a Viña Lo único que voy a hacer es que a mí me prometieron helado por venir Toma Necesito ir rápido Es una broma Aunque no es tanto Son las 4 y media ya serán a las 6 la papelería y serán a las 6 también Chuta Entonces vamos corriendo Nos volvemos corriendo Y va a salir carísimo todo esto No porque el papel sea caro Sino porque Vamos a gastar nuestra pata en el pasaje y todas esas cosas Porque hay que ir rápido Necesito que sea rápido No No Eso Eso Ahí les muestro cuando viajemos en el lugar Yeah Creo que ese auto es vamos El chiquito y A ver Ni O No Pero Pero puedo Bueno, las demás vamos a comprar el papel ahora Nosotros igual ya pedimos el divi De vuelta Como hay tacos igual yo creo que se va a demorar Que esperemos Ya creo que le fue bien Igual el divi no ha avanzado lo que es Nada, o sea, hay tacos Hay mucho, mucho tacos Se lo veo gente, tenemos el papel cuché Compré tres pliegos por si acá Era barato, yo pensé que iba a ser más caro Pero costaba 300 y tantos pesos cada pliego Ahora tú, mantélo, pero con cuidado por todo Era barato Así que ahora nos vamos directamente a la imprenta Si es que logramos llegar porque si eran a las 6 Vamos que se puede Igual llegamos en menos de media hora para acá Se viene a manacá, así que la raja Ya, nos vemos Mi brazo Literal, este es como el peor día de mi vida Bueno, qué onda, qué onda Hoy me quiero fumar un cigarro Estoy enoja Les voy a contar Primero, ustedes como saben Fuimos a Viña Buscamos el papel Lo trajimos De Viña Mi archivo estaba tal cual La profe enseñó a guardarlo Todo muy col Y resulta que cortan el papel Aquí en la imprenta Todo muy bien Y sale de otro color Sale de otro color ¿Por qué? Ahora no mames Me quiero matar Ya la cosa Cerda no tengo Bueno, la cosa Es que No se pudo imprimir Porque salía de diferente color Voy a tener que arreglarlo No lo sé En la imprenta no tienen InDesign Y yo creo que deberían tener Yo también creo que deberían tener Porque bueno, así es la vida Otra cosa de la que me quiero quejar hoy día Es que Yo entiendo que no puedan prestar los baños En los locales comerciales Yo lo entiendo Pero de verdad que me estaba Casi que orinando Literal me estaba Orinando Y voy a una cafetería Y yo entiendo que ella no se la puedan Que ella no pueda prestar el baño Aunque igual la cafetería Debería tener baño para público Pero whatever Fui al lado a una tipo boutique Súper grande Y llego y entro Y me digo Oiga, disculpe ¿Usted tuviera un baño que me preste? ¿O que me cobre por usarla? Porque de verdad necesito ir al baño Solo quería hacer pipí No caca Y me dice No sé No sé Las niñas son las que deciden Si lo prestan o no Y de una vieja Así No, 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 no Y se va Y yo loco Casi Casi me ando Casi me ando Menos mal que los de la Muni Me prestaron el baño Gracias señores de la Muni Uy Que mal día Más encima me duele Caleta el brazo Me quiero morir Ah no Fuimos a donde la tita Donde venden Congelados Y compramos Arroyados Primavera Nada que iría Y esas cuestiones O loco estoy cansa Este ha sido un día tareado Tenemos que ir por pan Avena Mi mamá dijo que iba a hacer Como hot cakes De avena Ok madre Ah Y Y eso pues Pan Tenemos todo para el pan Porque lo compré en la tita En los congelados Ay estoy muerta Hay que llevar avena Que avena I don't know Avena tradicional La más barata Es que vale lo mismo parece La más barata Me aguanto No si parece que vale lo mismo Ya Tradicional Tradicional Ya Vamos a llevar una avena tradicional Y Que más era Pan Pan Para la once Para la once Corra antes que se acabe Ah ya Hay que venir a correr Se acuerdan que les dije Que a mi me salen abscesos Ay Porque soy una Re gordeta La cosa Es que tengo un absceso En la axila Ustedes podrán comprender Que duele Que duele Una torta Ah no vería Y yo así No La crema es lo que hace que Cualquier cosa que tenga como grasa Que coma Me facilita Ay si Me van a pelar caleta Cuando diga eso Ay déjate comer cosas Por Gorda Cállense Cállense Voy a llevar huevos Claro holandés Voy a llevar huevos Oye es que de verdad Estoy como con fatiga ya No me siento bien Porque no he almorzado No hoy día Y son las 7 No De la tarde Que te corras Ostras Bueno Logramos comprar las cosas En el super Si Compramos las cosas Donde la tita Si Logré terminar mi trabajo No Ah Puta es que de verdad Estoy chata Son las 7 y media ¿Qué hora es? 7 o 8 7 o 8 de la tarde No he comido nada Más que una quesadilla En la mañana Llegó Bye Loco Literal Llegué a mi casa Llegué a mi casa Y A tratar de ver Si estaba malo El archivo Mío Hice pruebas de impresión Las cuales tengo por aquí A ver Creo que se los mostré Pero no sé Este clip es como Ay no puedo sacar nada Loco Hice mini impresiones Donde todo se ve Bacal No hay manchas El curling en su casa También hizo impresiones Junto con Mr. G Para verificar Para verificar Que estuviera todo bien Estaba todo cool Y la verdad es que Me encerré en mi pieza A llorar No No lloré Pero si estuve hasta tarde Verificando todo Y viendo todo Y hasta con las 3 de la mañana Así que nada Vamos al día siguiente Buenos días babies Oigan Ayer fue del asco Llegué a mi casa Y no seguí grabando Porque estaba entre enojada Podría Hoy día Tengo que ir a Cuentúquis Tengo que ir a la imprenta Otra vez Porque hice pruebas Acá en mi casa Con la impresora de mi casa Y no pasó nada Se veía todo regio Mi amigo el Curlix Con el Mr. J Hicieron pruebas en su casa Con su impresora Y salió todo bien Entonces los de la imprenta Son los que están haciendo Alguna hueá mal Porque como dos personas diferentes Con dos computadores diferentes Con dos impresoras Y tintas diferentes Les sale igual Ahora no mamen Estoy enojada No hacen nada mal A la hueá No me interesa Estoy enojada Ya filo Mi mamá hizo desayuno Hizo huevo con quesos y jamón Hizo estos Hotcakes No, ¿cómo son? Son como panqueques De plátano con avena Sí Ah, bueno Sí Están ricos Estoy lista No me maquillé ni nada Porque estoy como enojada No tiene nada que ver Pero No sé Ahora voy a ir a grabar Las cosas que tengo que grabar Y de ahí voy a ir de nuevo A la imprenta Llamé por teléfono Y parece que no tienen Ni idea de nada Es que de verdad Estoy muy enojada Porque ¿cómo no van a saber Nada? ¿Cómo no van a saber nada? El Mr. J Hizo pruebas en su casa De impresión Salía todo correcto Yo hice pruebas de impresión Aquí en mi casa Todo correcto Y en la imprenta sale mal Los archivos están bien Están todos los archivos bien Está todo bien Me quiero más Así que Este es el vlog De quejarme Me voy a quejar Todo este vlog Me voy a quejar Me voy a quejar Me voy a quejar Mucho Mucho Ay cuando la Emma Se enoja por algo Puta que es pesada Pero es que Es que no es para menos No yo sé Pues Emma Tenés que hacer Era nomás Y Pero aquí yo dije Llamaré a otra Lo peor de todo Es que No me sobra el tiempo Todo el mundo lo sabe No me sobra el tiempo Porque te llamas a otra ¿Por qué hablas yo así? Porque Te perdí Entonces Estoy como Ahora voy a ir a grabar De ahí voy a ver Qué pasa en la imprenta Si no me voy a ir a otra Discúlpenme si este vlog Ha sido para quejarme Mi intención no es Hacerlos enojar Con mi enojo Pero Bueno De ahí los grabo Estoy en mi acuentuque Maravilloso Grabando Estoy esperando Que aprueben Un video Y de ahí Ir a la estúpida imprenta Hoy chiquillo Ah yo he ido reclamando Por todo Está la Cecilia ahí ¿La ven? Y nada Tengo sed Tengo sed Y hambre Igual es tarde Son como las dos y tanto Perdí a tomar desayuno Así que No tengo tanta hambre Como ayer Ayer me estaba cayendo Sentí que me iba a matar Así que Nada Ahora hay que esperar Como Uy me tomaría Una coqui Con mucho hielo Y una bombilla Delicioso Así que ahí los voy poniendo al tanto De lo que va pasando En este día Maravilloso Que no está siendo tan maravilloso Tampoco Vamos a ver lo que pasa Con la imprenta Porque si no De no irnos bien acá En Villa Alemana Vamos a tener que ir a aquel pues No querer ir a aquel pues Pero bueno Todo sea por ese trabajo Y ahora nos vamos A la imprento Día de locos No he comido nada Tomé desayuno en la mañana No Yo estoy muerta Y tú almorzaste Sí Pero no me comí todo Eso no es culpa de la gente Ah no que ¿Qué? Sí chiquillo No me comí todo Eso por favor Así que Vamos a la imprenta A ver qué nos dicen Ahí les comento Cómo me va Porque les juro Que estoy enoja Y yo sé que ustedes van a decir Le llaman por favor Se más feliz Y loco Lo intento Lo he intentado de ayer Ah Literal Literal Así que nos vamos Para allá Vamos a ver qué onda Y de ahí Yo creo que vamos a dar Un heladito o algo Pero depende Todo depende Si tenemos que volar Aquí por otra imprenta Todo depende Ay no sé Ah no Ahí vamos a ver No 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 olvídalo del brazo No No olvídalo Ahí vamos a ver Ok Una hora después Me devolvieron mi papel Al menos Ah No tengo mucha rabia Mucha rabia Porque le digo Caballero Imprimí La huevada En dos impresoras Diferentes Con dos tintas Diferentes En dos casas Diferentes Y en dos computadores Diferentes Y sale todo bien Y me dice Sí Es que yo creo Que ese es el problema De acá Y yo así como ya Entonces qué Me voy Y me dice Sí Y yo Nos pedimos una ensalada Porque somos fitness No la verdad es que Tenías ganas de comer eso Y la Cecilia dijo Bueno yo como lo que tú comas Sí Dolocho Vamos a probarla Sí Cayito y así Yo cuento todo Le voy a echar un poco de Lemon ¿Eso es mayo? ¿O es salsita? Puebala ¿Eso es rica? Sí Como un yogur, ¿no? Puebalo Ay La verdad es que bien Nada la ensalada Un plazo de queso Pollo Y unos palos de madera Ay Ay Mi dientecito Vamos a probarla Dame salsita A ver Mucho Es como aderezo Tiene mostaza Tiene yogur Y yo supongo que hay que revolverla Me gusta la madera Está rico Entonces ahora Ay me he encontrado un bicho La verdad es que es más lechuga Que cualquier cosa Obvio Es como kale Coliflor No, no lo que es ¿Qué es así? Mira, es una ensalada No tiene nada del otro mundo Deja a echar sal Sí Estaba rica Estaba decente Estaba abierta Y la pesada Era así Y me gano Sale de loco Si me preguntan La ensalada está rica Pero yo me pasé de verga Con la sal Le eché tres paquetitos Pensando que era suficiente Y ahora estoy así Entonces Nah Pero yo no voy a perder Se indica mierda Ay Bueno, ahora Me voy A la otra imprenta Que viene siendo Como nuestra última opción Ya almorzamos Al menos Guadita llena Corazón contento Dicen por ahí Así que Nah pues Ya estoy más contenta Yo creo que es porque comí igual Pero He tenido unos dos días Un poco del hoyo Esa es la verdad La verdad de las cosas La triste verdad de las cosas No sé si les voy a dejar una hoja Que se me quedaron las hojas De papel cuché Loco Gasté caleta de plata Yendo a Viña A comprar esas hojas De papel cuché Y resulta que En la imprenta Que voy a ir ahora Tienen Pero al día de ayer Pregunté y no tenían Entonces no lo sé Ahí viene el asosolio Tanju La verdad de gas Estoy en la imprenta Y al parecer Todo bien Me van a hacer una impresión De prueba Que la tengo que pagar Es mucho más caro acá Pero Si sale bien Yo feliz Miren Tamaño de esas impresoras Las impresoras Locos son más grandes Que yo Tengo chisme Pero para después Chicos Se logró Se los voy a mostrar En la casa Porque tengo miedo De ensuciarlo Romperlo O cualquier cosa Pero se logró Se logró Estoy tan tranquila Y feliz Que de verdad Ustedes no tienen una idea Miren eso La virgen No tienen ni idea De lo feliz que estoy De verdad De verdad Así que Nada La raja Les muestro en la casa Cómo quedó Así quedó finalmente Está precioso Dobladito Lo doblé yo recién Esto era de 10 centímetros Esto era de 15 Esto era El lomo era de 2 Y lo demás De 15 Y de 10 por dentro Se logró gente Pero les voy a contar Ahora el chismecito Llegué a la imprenta A la imprenta bacán Y todo cool Le dije al caballero Como lo quería Le pasé el pendrive Y me dijo Ya Vamos a hacerlo Y yo dije Wow Era tan rápido Y de repente De la nada Llega el dueño De la otra imprenta De los incompetentes De mierda Y Me dice Viste que el problema Era tuyo Una cuestión así Dijo Ay sí Pues el problema Era tuyo Y yo le dije Caballero Imprimí Hice pruebas de impresión En mi casa Con otra impresora En otra casa Con otra impresora Diferente Con diferentes tintas Diferentes computadoras Así que creo que el error Es de usted O de su empresa Una vez así O de sus trabajadores Y resulta No, no, no Es tu error Es tu error Es tu error Y lo dijo como 3 veces Yo como What the fuck Vos no Estoy tratando de contar A mi baby Lo que me pasó hoy día Hoy día Ven Ven cariñito Cariñito Afuera 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 Ya Ahora tengo Dos segundos La cosa es que El caballero de la imprenta Bacán Llega con esto Y me dice ¿Salió todo bien? Y yo le dije ¿Ve que no era mi error? ¿Ve que no era mi error? Y el otro dice Ah sí Y después se fue Y me dijo Chao que te salga todo bien Y yo le dije Gracias igualmente ¿Qué se creía? No era mi error Mi archivo estaba Todo bacán Incluso las tipografías Que había escogido Salieron todas Bien como corresponde Todo maravilloso Un poco caro Pero buena calidad Buena calidad Y buenos trabajadores Por favor Así que se los voy a dejar Recomendadísimo 2.0 En Villa Alemana Si tienen trabajos Que hacer de imprenta O quieren imprimir O quieren hacer un montón de cosas Hacen un montón de cuestiones Obviamente Ellos no me pagan Por hacerles promoción Pero En Villa y considerando Que de verdad Se demoraron nada Y me pusieron nada De problemas Para poder hacer Mis impresiones Lo agradezco mucho Yo aparte El señor que estaba Ahí atendiendo Era muy amable ¿No cierto? Sí Muy amable Hacen de toda agenda Todas las cuestiones Que ustedes se pueden imaginar Las hacen ahí Así que nada Muy agradecida con el de arriba Y ahora yo me voy A streamear Porque Estas cosas no se pagan Solas Amiguitos Así que eso De ahí nos vemos Oigan chiquillos Estoy en vivo En Twitch Y estamos jugando Casinito Vayan a seguirme a Twitch Les voy a dejar La quita descripción Y acabamos de hacer Nuestro primer millón Les voy a mostrar Miren Un millón de pesos Y ahí están los chiquillos Un millón de pesos Ahí están los chiquillos Saludando Felicidades Emita el primer millón Del Connie ¡Eh! ¡Jale! Mira ahí está La Marty Ahí está Pancita Zorra Estúpida Mystic Rose El Bastián La Connie Preciosa La Rayen ¡Ay que son lindos Mis babies Lindos maravillosos! Pero ellos no son babies Son escrotos Ah son mis escrotitos Castrosos Somos 161 personas En el live ahora Bueno babies Finalmente Después de todo Conseguí Poder imprimir Mi trabajo En un lugar Bacán Eh Fueron dos días De mucho enojo Así que espero Que no se lo tomen a mal Pero yo estaba Un poco irritada Los quiero mucho Porque siempre me mandan Mensajitos de apoyo Y eso para mí Es tan tan importante Y nada pues Espero que hayan disfrutado Este video Si te gustó No olvides compartirlo Suscribirte al canal Deja tu suculento like Y deja lo que quieras En los comentarios Porque aquí leemos Absolutamente todo Bye Sígueme en Twitch Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!